Visión Laboral, con Javier Cerón. Todo de que Carlos Aceves de Dolmo Adidas de la CTM y el presidente del Congreso del Trabajo hicieron llamado a los inversionistas y a los empresarios para sigan confiando en México, pues ahora el sector obrero se encamina a buscar otros mercados que no necesariamente sean de Estados Unidos, porque no podemos depender de un solo mercado, dijo el dirigente CTMista. En este sentido, se espera que los empresarios hagan mayores relaciones con otros países y, sobre todo, hay inversiones, que es lo que requiere México para generar fuentes de empleo, porque si bien se han creado más de 2.6 millones de empleos en lo que va de este sexenio, pues hacen falta todavía más y, sobre todo, que los trabajadores tengan acceso a un ingreso, a más alimentos y, sobre todo, un dinero en los bolsillos, dijo el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. Así mismo, confió en que la revisión o la renegociación del Tratado del Libre Comercio no golpetea a los trabajadores y, por ello, es que está demandando un lugar en estas negociaciones a fin de visar los temas que atañen al sector laboral. Confió en que el ofrecimiento del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, del sector obrero, tendrá un lugar en la mesa de negociaciones. Se haga realidad, sobre todo porque, cuando se firmó hace más de 20 años el TLC, simple y sencillamente quedaron fuera de la jugada. Es por ello que la línea seguida es buscar mayores salarios mediante las revisiones contractuales por encima del 7% y, sobre todo, lograr una mayor generación de empleos y cuidar la planta productiva, ya que, si bien están llegando más inversiones, es necesario también que sean mejores los salarios. En otro tema, con las fotomultas en los sindicatos de diversas organizaciones, como el Congreso del Trabajo y también la CTM, hay inconformidad porque los ciudadanos y trabajadores se han visto en el sentido de que estas fotomultas son aplicadas indiscriminadamente. Yo creo que ya es tiempo de una revisión, por lo que estarán tanto en el Senado de la República como en el Cámara de Diputados, a fin de que se modifique el reglamento de tránsito. Y el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza a Miguel Ángel Mancera, hace toda esta situación porque, al parecer, lo que se ha dado ahorita es que hay una turbiedad en el manejo y, por lo tanto, cuentas no moran. Este es el reporte laboral, lo formo para ustedes, Javier Serrano Espinosa. Muy buenas tardes.